Comenzó en la música siendo un adolescente con el dúo Fender, después llegaron los llancos y claro, se marchó a estudiar fuera, se fue a Madrid a formarse en Derecho y Publicidad y acabó trabajando en una discográfica. Renunció a su puesto y se dedicó a escribir canciones, ha escrito algo más de 800 que han hecho suyas artistas tanto nacionales como de talla internacional, entre otros ha sido productor del Puma y han hecho suyas canciones artistas como Gisela, Rosa, David Gustamante, José Manuel Soto o David Cibera. En agosto, cuando acababa el verano y llegaba casi la vendimia a nuestra comunidad autónoma, nos presentó su último tono, Beberse un Rioja. Chema Purón es de pura cepa. ¿Qué tal Chema? ¿Cómo estás? Pues encantado, encantado de estar aquí porque yo siempre que estoy en mi tierra estoy feliz. En la Rioja siempre bien entonces, ¿no? Siempre bien, siempre bien, eso sí. Sobre todo ten en cuenta que los que no tenemos la suerte de vivir aquí, quizá lo apreciamos todavía un poquito más que los que estáis siempre aquí, ¿no? Porque, bueno, ya se respira de otra manera, el ambiente es diferente, te empiezas a encontrar a gente que hacía tiempo que no veías y, bueno, eso es una gozada. Eres un hombre de costumbres de todas formas porque cuando vienes a la Rioja vas a tu casa y estás con tu gente al final, ¿no? Claro, mira, yo llevo, pues no lo sé, yo debo de llevar en Madrid más de 50 años, imagínate. Pero eres riojano, riojano. Pero, ¿qué ocurre? Que yo en Madrid siempre tengo la sensación de que estoy de paso. Y cuando vengo a Logroño, cuando vengo a la Rioja, pues es cuando digo, ahora ya estoy en casa. Tengo esa sensación, fíjate, sí, sí, después de tanto tiempo. Qué bonito. Oye, Chema, esto de que empezaste de adolescente, con un compañero de clase, creaste el dúo, ¿no? Creaste Fender. ¿Cómo fue eso? Pues, mira, ¿sabes lo que pasa? Que hay personas que nacen con algo dentro y, en este caso, yo nací con la música metida dentro de mi cuerpo. Yo siempre digo que la música tiene dos caminos. Hay personas que estudian un instrumento y la música les entra de fuera a adentro. Y yo, sin embargo, no he estudiado nunca música, porque la música yo como que la sentía adentro. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando yo iba al colegio y uno de mis compañeros de colegio, Miguel García Gil, pues tenía un hermano que tocaba la guitarra y dijo, yo estoy aprendiendo a tocar la guitarra. Pues yo también estoy ahí con los primeros acordes y no sé qué. Es la, que es más fácil, ¿verdad? Sí, y dijimos, ¿por qué no nos juntamos en los recreos? A nosotros no nos gustaba jugar al fútbol. Preferíamos, entonces pedimos permiso para llevarnos la guitarra a clase y en los recreos. Y al final de la clase decíamos, pues bien, nos quedamos aquí y vamos aprendiendo juntos. Empezamos a aprender juntos sin que nadie nos diera clase. Oye, pues la postura del re, ¿cómo se pone? Pues el dedo aquí, no sé qué. Y ya empezamos a ensayar alguna canción y así empezó el dúo Fender. Bueno, ¿y te acuerdas cuál fue la primera canción? Pues yo creo que sería, no me acuerdo exactamente la primera, pero si me acuerdo que cantábamos del duodinámico, claro, de lo que se llevaba entonces, ¿no? Y así aprendí yo a tocar la guitarra con mi compañero y así empezamos a meternos en la música. Y luego ya empezamos a actuar en festivales, que había muchos festivales en colegios. Y ese fue el comienzo. Pero fíjate, del patio del cole, ¿no? Hasta ahora has pasado, ha habido canciones tuyas que han representado a España en Eurovisión. También has estado en la OTI. Has compuesto para todo el mundo. Hay una canción, por ejemplo, que ahora suena mucho, la de Agárrense de las manos, que la cantaba el Puma, pero ahora la cantan artistas, yo qué sé, entre ellos Carlos Rivera, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso es un auténtico himno en toda Latinoamérica. Yo esa canción la escribí hace 30 años, imagínate, pensando ya en el Puma. Yo no le conocía al Puma cuando escribía Agárrense de las manos. Pero había visto vídeos de él en un estadio cantando con 40.000, 50.000 personas. Y entonces yo dije, fíjate, si esas 40.000 personas en este estadio se agarraran todos de las manos y unieran la fuerza de todo ese público con el carisma que tiene este hombre, ¿qué sensación sería? Y entonces se me ocurrió que yo voy a escribir una canción que invite a eso, ¿no? Escribí Agárrense de las manos. Y lo que son las anécdotas de la vida. Él al principio no la quería grabar. Porque decía, no, no, porque eso es imponerle al público que se agarren. ¿Cómo le vamos a imponer? Agárrense, tal. Me parece un poco duro y no sé qué. Y todos los días, luego yo ya empecé a trabajar con él y le decíamos que sí, de verdad, que ese es un tema que a la gente le va a gustar y que ya verás, que tal. Bueno, ya por fin, después de año y medio, lo grabó. Y lo grabó y el éxito fue, se catapultó como un cohete la canción. Han pasado 30 años y esa canción es conocida desde Alaska hasta Tierra de Fuego en Chile y en Argentina, de Polo Norte a Polo Sur. Y se ha usado infinidad de veces en cantidad de eventos, de campañas políticas, se ha usado para todo porque es un mensaje tan fuerte que el Puma siempre me dice, yo siempre, desde hace 30 años, tengo que cerrar los conciertos con esa canción. Dice, porque después de esa ya no se puede cantar nada más. Ya, claro, es acabar en alto al final, ¿no? Efectivamente. Es acabar en alto. Has tenido, tienes, ¿no? Mucho predicamento en Latinoamérica también. Pues sí, fíjate, yo tengo casi más éxitos en Latinoamérica que en España. Aquí sí que tengo canciones conocidas y como tú decías, pues eso, de la segunda de Eurovisión, vuelve conmigo, que todavía está ahí. O sea, fue Anabel Conde, ¿no? Anabel Conde. Todavía está con ese puesto que todavía no lo hemos igualado. Y Otis, etcétera. Pero en Latinoamérica, claro, al tener, al haber estado con artistas grandes de allí, muy importantes y que han tenido éxitos internacionales, pues quizá yo sea más conocido como autor todavía en Latinoamérica que en España. Qué cosas. Pero siempre haciendo patria, ¿no? Porque yo sé que siempre donde vas dices que eres riojano. Ah, sí, sí, sí. Yo siempre. ¿Sabes lo que pasa? Que yo estoy muy orgulloso de mi tierra. Y estoy muy orgulloso no solo de la tierra en sí, es decir, del paisaje, de las costumbres, de todas esas cosas. Estoy orgulloso, y en esto yo que lo veo desde fuera y veo lo que me dicen muchas personas que vienen a La Rioja, estoy orgulloso de la forma de ser de los riojanos. Porque es una forma de ser muy especial. A nosotros nos parece natural. Es decir, que llega uno, te lo presentan, lo conoces, oye, venga, que te invito, vamos a tomar algo, no sé qué, y a las dos horas somos amigos de toda la vida. Pero eso te das cuenta de que no es normal, de que en otros sitios la gente no reacciona así, son más fríos, más secos, más, yo que sé, más distantes. Sin embargo, en La Rioja tenemos una forma de ser que yo creo que nos abre muchas puertas y que es uno de los grandes valores que tiene La Rioja. ¿Cómo se ve un chico que está después de 50 años en Madrid, pero de paso, cómo ve La Rioja? Pues la veo preciosa. La veo preciosa. Y además creo que La Rioja está empezando a... Bueno, empezando. Lleva tiempo descubierta, pero últimamente yo creo que muchas personas, fíjate, yo hablo con muchos amigos y tal, y me dicen, oye, por cierto, estuve en tu tierra, y me fui un fin de semana, no sé qué. La gente está descubriendo una serie de valores que, por el enoturismo, por la gastronomía, por los paisajes, por la historia, por un montón de cosas, se está descubriendo La Rioja. Ahora, que yo siempre digo, bueno, que se descubra, pero con límites, que tampoco queremos una invasión, pero la veo muy bien. Lo veo, fíjate, con lo pequeña que es esta tierra. En realidad, yo siempre digo, somos muy pocos. O sea, que es que hay barrios en Madrid que son mucho más grandes que toda La Rioja. Y, sin embargo, la fuerza que tiene en muchos aspectos, ya no solo en lo que es el mundo del vino, etc., pero es que culturalmente ha salido mucha gente de aquí que están haciendo cosas muy importantes. Y yo creo que eso visto desde fuera, ya te digo, te das cuenta de que La Rioja tiene un peso específico grande. Tú naciste en Logroño, ¿no, Chema? Yo nací en Logroño, sí. Pero el amor te llevó a Nájera, ¿podemos decirlo así? Muy bien dicho, no lo hubiera dicho yo mejor. Efectivamente. Yo conocí a la nájerina más guapa de aquel momento allí en su pueblo. ¿En fiestas? ¿Cómo fue? Fue en fiestas. Mira, yo estaba en el grupo Los Yancos. Y entonces nos contrataron en una sala de fiestas de Nájera, que se llamaba El Mono, y nos contrataron para que estuviéramos durante unas fiestas. Pero a la gente le gustó mucho. Y entonces nos iban prorrogando el contrato de fin de semana en fin de semana. Entonces tuvimos como dos meses yendo a tocar todos los sábados y los domingos. Y entonces yo veía en el público, siempre había una chica guapísima, una niña, porque tenía 15 o 16 años, y me pedía siempre una canción de Los Bravos. ¿Puedes cantar esta canción? Y entonces yo decía, sí, claro, claro, ¿cómo no la voy a decir? No la voy a decir, vamos, la canto encantado. Y la conocí y entonces empezamos, bueno, pues lo típico del noviazgo de entonces, ¿no? Que además eran noviazgos eternos. O sea que nosotros tuvimos casi siete años de novios luego. Y entonces ya me vinculé a Nájera. Y la verdad que es un pueblo al que yo le quiero muchísimo porque me he pasado y sigo pasando muchas temporadas, todo lo que puedo. ¿Tienes casa allí, de hecho? Sí, sí, sí. Y entonces, pues, Nájera es un pueblo que tiene muchas cosas. Claro, cuando ya le escribí una canción al pueblo, que se llama Mi Pueblo, pues mucha gente piensa que yo nací en Nájera. Yo siempre digo, Logroño es mi ciudad y Nájera es mi pueblo. Bueno, no está mal. Así tengo de todo. Lo que pasa es que los nájerinos te van a decir que Nájera es ciudad, ¿eh? Mira, a ver. Ya lo sé, es muy noble y muy leal ciudad de Nájera. Claro que sí. También hice un tema que se llama Nájera para las crónicas. El que cierra las crónicas, ¿no? Exactamente. Muy bonito, sí. Y ahí se habla de la ciudad de Nájera. Hablas de Mi Pueblo, de ese tema con el que cierran las crónicas, pero también has escrito himnos de distintos municipios de nuestra geografía. Estoy pensando, por ejemplo, en Alesón. Alesón, sí. Sí, sí, pero bueno, eso, quiero decir, el ayuntamiento, encabezados por nuestro recordado alcalde que ya falleció, me dijeron, oye, nos gustaría tener un himno en Alesón. ¿Y tú lo podrías escribir? Bueno, naturalmente. Que no es fácil escribir un himno a una localidad, pero me puse manos a la obra y efectivamente ahí está. Oye, Chema, y ahora que estás disfrutando de la vida, disfrutando también, componiendo, por supuesto, porque al final es parte de tu leitmotiv, ¿no? El componer, la música, la llevas en las venas, nos lo decías antes. Ahora, ¿cómo es un día tuyo? ¿Con qué haces? Porque has dejado el despertador ya un poco, ¿no? Bueno, vamos a ver. Sí, pero yo me despierto. A mí me gusta levantarme pronto. O sea, que lo de que los artistas no madrugan es mentira. En mi caso no, en mi caso no. Y soy más, tengo la mente como más despejada y me doy cuenta de lo que he hecho el día anterior más a las 8 de la mañana que a las 2 de la madrugada. Eso desde luego. Entonces, yo siempre tengo cosas que hacer. O sea, que y sobre todo tengo muchas cosas para las que no he tenido tiempo durante todos estos años porque, claro, el trabajo, la cantidad de viajes, las grabaciones, luego todo lo que, la parte que no se ve. Quiero decir que no, que un trabajo no es solamente lo que se ve, pasa lo mismo en un programa de televisión. Que se ve la parte bonita. Hay mucho más detrás que delante. Y todo eso me llevaba mucho tiempo. Entonces, yo, por ejemplo, tenía muchas ganas de tener una página web en la que estuvieran todas mis canciones, todas las versiones, toda la historia, fotografías, todos los recuerdos, etc. Bueno, pues, en cuanto pude, dediqué un año y medio a hacer eso. A recopilar, a escuchar, a buscar, a sacar. Ahora lo tenemos relativamente fácil. Y a recordar también, claro. Y a recordar, claro, efectivamente. Y entonces, hay cosas que te gusta hacer. Hice el cancionero, uno que se publicó aquí en La Rioja por el gobierno de La Rioja cuando me dieron el galardón de las artes. Entonces, yo que sé, siempre hay cosas que uno hubiera querido hacer y no ha tenido tiempo. Entonces, ahora es el momento. Pero, por supuesto, sigo componiendo. Todos los días cojo la guitarra. Todos los días intento tener algo entre manos, algún proyecto. Y luego, eso sí, siempre que puedo, salgo al escenario a cantar porque me gusta mucho y porque, además, es una especie de veneno que te meten dentro. Imagínate yo que empecé con pantalón corto en el Teatro Bretón. Tengo todavía una foto con el dúo Fender. Y desde entonces, te meten dentro el veneno de salir y de ver cómo reacciona la gente con tus canciones, etc. Y eso no pienso dejarlo. Eso es la vida, al final, para ti. Para mí, vitaminas. Yo ya digo, eso son vitaminas para mí. Y tienes un nieto. No sé si tienes mucho tiempo de ejercer de abuelo con todo lo que... Bueno, todavía es muy pequeñito, pero ejerceré todo lo que sea necesario porque yo creo que es muy bonito el poder transmitir a otra generación porque es que los hijos, tú piensa que... Yo tengo tres hijos. Mis hijos casi han sufrido más el trabajo mío por las largas ausencias porque yo me he llegado a estar hasta cuatro meses seguidos por ejemplo, grabando con el Puma en Miami o en Italia. Y entonces, mis hijos... No se puede decir que hayan disfrutado de mi experiencia. Disfrutan ahora. Tú sabes que dos de mis hijos tocan conmigo en los conciertos. Y entonces disfrutamos mucho, ¿no? Es plan familiar, entonces, el concierto, ¿no? Bueno, sí. También hay otros músicos que no son hijos. Bueno, pero al final forman parte también, ¿no? Una banda es una familia. Efectivamente. Pero a un nieto entiendo que tú le puedes transmitir muchas cosas de experiencia, de lo que has aprendido, de lo que has hecho, de... Yo qué sé, de lo que te apetezca, que creas que puede o que debe de conocer. Y entonces, pues oye, ojalá se den las circunstancias para yo poderle transmitir y contar lo que él quiera y lo que pensemos que le puede ayudar en la vida. ¿No le has escrito nada? Todavía no. Pero no lo descarta. Todavía no. No, no. Bueno, uno nunca descarta nada. Ya escribí una nana una vez, que la grabó Lucía Pérez en un disco que se llama Duerme. Entonces, claro, no voy a escribir otra nana. No sé. Ya escribí una canción también a mis hijos cuando nació el primero. Está grabada en uno de los discos, una canción que a mí me encanta. Y a ellos ahora también, que se llama Hijo Mío, y que cuenta todo lo que es la espera de un hijo y la sensación cuando ya lo ves, etcétera, etcétera. Y entonces, pues a Bruno, que se llama Bruno, pues habrá que escribirle algo, claro. ¿Hay algo sobre lo que no hayas escrito? Porque al final más de 800 canciones dan para mucho. Pues cuesta, cuesta, cuesta. Yo he escrito a cosas rarísimas. Y ya te cuento una como anécdota. Un cantante que ya falleció, que se llama Tito Mora, que es muy famoso por la canción La Novia, me llama por teléfono y me dice, oye, Chema, que estoy preparando un disco muy especial y me gustaría que me hicieras una canción, es que es un tema tal. Y digo, pues, ¿de qué quieres que te haga la canción? Hice una canción dedicada al trasplante de riñón, de hígado, perdón, al trasplante de hígado. Espérate, a ver, Rimo. El tema es difícil. ¿Cómo se cuece esto? Es bonito, ¿no? Porque a mí me han trasplantado el hígado, vivo gracias a eso. Entonces quiero regalarles un disco a la Organización Nacional de Trasplantes. Y entonces he hablado con varios autores y quiero que me hagáis canciones relativas a eso. Claro, imagínate el trasplante, a ver, ¿cómo se llama la canción? El hígado, el nuevo hígado, yo qué sé, no sé. Bueno, pues me puse a hacerla y le hice una canción que se llama Regalar la vida, que es la que dio título a ese disco y fue el tema del lanzamiento. Es una canción que todavía se sigue escuchando. Qué bonito, qué bonito, ves, al final, el ser artista, ¿no? Porque el hígado, el trasplante, ¿no? En fin. Chema, sí que hablas de esta parte, ¿no? De este cantante que te llamó, que quería que le escribieras una canción, pero tú también has escrito, has sido padrino del Banco de Alimentos de La Rioja y también escribiste una canción para ello y además te juntaste con amigos, hiciste un concierto, o sea que... Chema Purón también es, aparte de un riojano majo, un tío solidario. Bueno, es que yo creo que los que tenemos la oportunidad de colaborar, de contribuir con nuestro, vamos a llamarle trabajo, para mí salir a cantar no es un trabajo, el trabajo es todo lo que hay antes, es decir, es el sentarte a componer, los viajes, los ensayos, no sé qué. El premio es cuando tú sales. Cuando tú puedes eso, ponerlo al servicio de alguien que sabes que lo necesita, yo creo que tenemos una obligación moral de hacerlo. Sobre todo por una razón, porque nunca sabemos, no nos pensamos que nunca vamos a necesitar esas cosas, ¿no? Nunca vamos a necesitar un banco, un comedor social, nunca vamos a necesitar una ayuda de un proyecto hombre, nunca vamos a necesitar de la Cruz Roja porque nosotros somos más fuertes y más sanos que nadie. Y no es cierto, en cualquier momento la vida te da un vuelco y tú necesitas de cualquiera de estas instituciones a las que, si puedes, tú mismo debes ayudar. Pero aunque sea por puro egoísmo, por pensar a lo mejor mañana soy yo el que necesito eso. El por si acaso, el por si acaso, el por si acaso. Si te dijera que cuál es tu canción, ¿tienes alguna canción? No tuya o de otro compañero, ¿tienes alguna canción? Pues muchas, muchas. Eso es casi imposible. Eso es casi imposible. Si me dices, por ejemplo, ¿cuál disfrutas cantando? Venga. Pues, por ejemplo, hay una canción que yo hice hace ya bastante tiempo, hace más de 20 años quizá, que se llama Riojanos del Mundo, que crea un clima tan especial en los conciertos y ya hay un silencio que se corta cuando hago esa canción que digamos que es una de las que yo disfruto más. Pero bueno, te podría hablar de muchas y ya si hablamos de canciones que me gusten, son infinitas. Porque a mí la música, prácticamente toda, cuando hablamos de música, hablamos de música. Vale. No de otras cosas. Entendido el mensaje. Me gusta todo, quiero decir, yo oigo cosas de música clásica y digo, ¡qué bonito esto! Fíjate, me lo imagino a lo mejor tocado con guitarras eléctricas, ¡qué maravilla! Pero oigo una canción de los cantautores, por ejemplo, me encantan. La música folk me encanta. Los grupos pop de los años 60 y los que hacen ahora una música que puede recordar un poco a aquellas canciones, me encantan. Hay grupos actuales buenísimos, yo qué sé, Betusta Morla y Zal. O sea, hay muchos, es que a mí la música cuando llega, cuando se te mete dentro y te llega una canción o una voz o una forma de cantar, para eso es la música. Eso es la música. Entonces da igual que, yo creo que la música, las diferentes músicas son para diferentes momentos. Hay momentos en los que quieres es una música de fondo, que te relaje, que no te mueva por dentro. Sin embargo, otras veces necesitas escuchar algo que te levante. Necesitas el chute, ¿no? Efectivamente. El chute de energía. Lo último que has presentado es Beberte un Rioja, que además nunca habías hecho nada que tuviera que ver con el vino, que parece mentira. Pues a mí también me parecía mentira. Sí, es una canción que yo de repente, a principios de este año, me di cuenta de que no había escrito ninguna canción al vino. Siendo riojano y comiendo con vino todos los días. Sí, lo disfrutas, disfrutas el vino. Lo disfruto mucho. Me gusta comer con vino de Rioja y lo hago, ¿no? Y entonces dije, bueno, esto hay que solucionarlo. Y entonces me puse manos a la obra, pero además con una dificultad añadida. Quiere decir, tú de otros temas, de paisajes o del amor o del desamor o de cualquier cosa, tú puedes hacer muchas canciones y unas salen mejor, otras salen peor. Pero cuando tú haces un tema tan específico, es esa la canción. No voy a hacer cuatro canciones al vino a ver cuál sale mejor. Entonces era esa. Entonces he pasado como dos o tres meses trabajando en la canción. No te creas que es una cosa que sale así de repente. Y la verdad que estoy muy satisfecho. Muy satisfecho porque la acogida cuando salió fue magnífica. A todo el mundo le encantó. Y bueno, yo creo que es una de las canciones que han nacido para quedarse. Hay algunas que se van como el agua en una cesta, pero hay otras que se quedan por lo que sea. O sea, se meten en la gente y ahí se quedan. Y yo creo que va a ser una de estas. Pues yo creo que lo mejor para despedir el programa es que nos cantes un poquito. Uy, madre, hacía a capela así, sin guitarra ni nada. Hombre, los grandes artistas se miden así, ¿no? Así que no sé si soy grande. Y ni si soy artista casi a veces tengo dudas. ¿Nos cantas? Bueno, vamos a ver. Pues todo diría... Llenar tu copa, alzarla al cielo, mojar tus labios de sangre roja, sentir la fuerza que entra en tu boca, saciar deseos, beberte un rioja. Gracias a vosotras. Gobierno de la Rioja ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!